Soy de la orilla brava Soy gente del remanso, Valerio Que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz En mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura Va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo como el cuchillo del pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa Más que morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Esteban Morgado Llévate pronto a este canto lejos Sombra alerta sobre la escama del lago abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa Y subo a la luna en la canoa Y allí descansa Echa un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores Hay Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada Esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que el día está bravo Y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir ¡Bravo! ¡Marisol y Florentino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy enamorada! ¡Muy bien!